Vamos a comenzar señalando, Luis, que estas medidas que ha venido tomando el gobierno nacional a partir del último trimestre del año 2013 tienen una concatenación y tienen una articulación en función de un objetivo central que se ha establecido como corresponde a la estabilización, transformación e impulso de la economía nacional. Todo esto a raíz de esta serie de acciones que se desarrollaron sobre el pueblo venezolano o en contra del pueblo venezolano en el año 2013 particularmente con el concepto que se expresa en acciones de acaparamiento, disminución de la capacidad de producción que induce un desabastecimiento que a su vez le agregamos el tema especulativo con tasas de ganancias superiores al 1000% y por supuesto eso ha generado toda una guerra económica. El gobierno inició una contraofensiva económica con un éxito importante y hoy día ya con la promulgación y la publicación en Gaceta Oficial la número 40.340 se establece la ley orgánica de precio justa, la cual va a establecer un sistema regulatorio de toda la economía nacional con la finalidad de garantizar un desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano que permita esa expansión económica pero todo eso bajo la determinación de unos precios justos previo a un cálculo de las estructuras de costos estableciendo una tasa de ganancias y con el objetivo central de garantizar y proteger el salario y el ingreso de los venezolanos. Esa tasa de ganancias que estamos viendo ahí en pantalla, un máximo de 30%. Yo voy a hacer una pregunta respecto al mensaje que debe recibir la población venezolana, el ciudadano o la ciudadana que va a buscar un producto y tal vez no lo encuentre en este momento y que escucha de parte del gobierno que se está haciendo todo este trabajo pero también de parte de otros sectores que todo lo que se está aplicando va a generar una situación de mayor conflictividad, de desabastecimiento. Antes de obtener su respuesta...